En el cartelón hemos auspiciado exposiciones pictóricas, danzas, guitarra. ¿Es una reforma en donde yo como gobernador tengo la obligación? Municipio Bonito, dice. ¿Me topé? Sí, creo que ese es. Ajá. El trabajador y que no... ¿Cuántas viviendas están haciendo en Chilpancingo? 650 viviendas en Chilpancingo. Nosotros en este proceso complicado de las reformas laboral y educativa, manifestamos desde un principio una postura muy firme, señor gobernador. Recorrimos todo el Estado, hablando con los compañeros, informándoles de las reformas, expresándoles con mucha claridad, pero con mucha responsabilidad, que las reformas no nos perjudican. Revisado de manera legal y laboral. Y después que se dieron las manifestaciones, concluimos con los compañeros que había otros tintes, a lo mejor de otra naturaleza, pero no sindical y laboral, porque finalmente las reformas no fueron ni desarrolladas, ni acordadas en el gobierno del Estado. No ruimos los trabajadores de la educación estatal, no ruimos a las evaluaciones. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Prueba de ello que las escuelas con más prestigio en todo el Estado son escuelas estatales. Vamos a seguir trabajando en beneficio de la niñez y la juventud guerrerense. Vamos a seguir evaluándonos, porque sabemos que con la evaluación mejoramos la calidad educativa, pero también sabemos, y es el favor que le solicitamos, señor gobernador, que con la evaluación aquel maestro que demuestre mejor desempeño, pues también tenga un beneficio adicional a ese esfuerzo, a esa dedicación que está él imprimiendo en beneficio de los educandos.